buenas amigos qué tal pues vamos vamos a vamos a darle de nuevo a assassin creed china porque porque sí porque nos queda nada y a ver si terminamos para hacer otras muchas cocidas ahora ya que nos hemos liberado un poco de una tortura que teníamos pendiente así que la intro o digamos siempre está en el capítulo anterior vale 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 qué pasa con eso me puedo esconder allí detrás vale o bien m m m vale aquí hay algo para coger que hay aquí que pasó en esto en fin lo que os digo siempre este verde parece que no hay manera nunca de que me deje abrirlo así que vamos a ver si podemos vale la cuestión es bien let's go vale asesino oro puta madre mierda tío bueno tenéis que tener cuidado porque si le dais para arriba es más de la cuenta pues ojo de la película vale vale hola más tío vale vale pues de verdad no sé qué fucking tirarle a ver eso qué coño es ahora ahora pues ya visteis aromino yo estoy entiendo 200 200 creí a Nada, sin problemas, nos pillamos de aquí y listo. Vale, voy a morir al final porque eso es lo que parece. Vale, 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 bueno pues ya sabéis, ahí dar otra cuestión. Vale, vale, vale. Ay, qué complicado. Vale, ahora sí. Vale. Gracias. 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 Gracias.